¿Qué pasa compitruenos? Hoy, como bien estáis viendo en el título, os voy a enseñar a clonar en la nueva versión 1.1.0 Pero ojo, no va a ser posible para todo el mundo, ahora lo veréis en el vídeo y lo voy a explicar al detalle Así que, sin más dilación, vamos a darle caña Venga, ya estamos aquí y te voy a enseñar a clonar en la nueva versión 1.1.0 Pero ojo, antes de poder clonar en esta nueva versión, tienes que hacer algo en la versión antigua, en la 1.0.1 Por tanto, si no has hecho esto, no vas a poder clonar en la nueva versión ¿Qué es lo que hay que hacer en la versión antigua? Pues tenemos que crearnos, chicos, una caja o dos cajas, lo que queráis, de clones de Coraydon o Miraydon Si no tienes clones de Coraydon o Miraydon cuando hayas actualizado, entonces ya sí que no vas a poder clonar Una vez has creado todos estos clones, ya puedes actualizar, pasar a la versión 1.1.0 Como estoy yo, si te fijas, yo estoy ya en esta versión, tengo mi caja completa de clones Y ya puedo clonar hasta el infinito y más allá Me van a durar, chicos, para siempre, ¿vale? Si queréis hacer más de una caja, hacéis más de una caja Esto, lo que queráis Y nada, ahora os voy a enseñar, pues una vez en esta nueva versión, cómo podéis clonar Simplemente tenéis que meter un clon de estos en el equipo Teniendo el real en la montura Como veis, no tengo el real en el equipo Por tanto, puedo meter a este aquí Y una vez le he metido, simplemente ahora le tenemos que dar el objeto que queramos clonar Por ejemplo, yo le voy a dar el parche habilidad, porque ya sabéis que el parche habilidad está loquísimo Y se puede vender por un dineral, ¿vale? Así que, ahí está Le damos el parche habilidad Y la manera de clonar es la misma que en el vídeo de clonar Es, cogemos a Coraidon, le cambiamos a forma montura, que sabéis que no funciona Entonces lo que hace es transferirle el objeto al Coraidon de abajo, ¿vale? Una vez se ha transferido el objeto, digamos, se ha hecho una copia del Coraidon en la montura Podemos volver a las cajas Pulsamos dos veces el botón X Vamos a equipo de combate Y nos vamos hasta la caja donde va a estar el Coraidon real El Coraidon normal de toda la vida Este de aquí Y, como veis, tiene un parche habilidad Y se lo podemos quitar Lo guardamos Ahí está Perfecto ¿Que queremos clonar otro parche? Nada Pues le damos a cambiar a forma montura Se lo volvemos a transferir Pum Y ahora, si vamos a la caja Nuestro Coraidon tiene que tener otra vez el parche Pulsamos dos veces X Le damos a la L Entramos en la caja de nuestro Coraidon Y le quitamos el objeto Y así tantas veces como queramos Pensad que ahora los Coraidon son limitados Entonces cada vez que metáis uno en el equipo Aprovechadlo al máximo Clonad, yo que sé, 100 parches habilidad 100 caramelos XL 100 master bolas Cogéis, le cambiáis ahora el objeto Por ejemplo, venga, ya me he cansado De clonar parches habilidad Voy a clonar ahora Chapas doradas Que de hecho solo tengo una Me cago en San Pito Pato Voy a clonarla Se la damos Nos vamos aquí Cambiar a forma montura Le transferimos Nuestra chapa dorada Al Coraidon O a vuestro Miraidon Si sois de Pokémon Púrpura Vamos a la caja Vamos a equipo de combate Pulsando dos veces X Le damos a la L Para ir a la caja de Coraidon Y le quitamos la chapa dorada Muchos me habéis preguntado Que si este Coraidon Es el clonado Que si Este Coraidon Es el mismo El real El que tienes en la montura Pero lo tienes aquí Por si quieres usarlo En equipos de combate ¿Vale? Es simplemente eso Entonces Estás accediendo A tu Coraidon montura Sin necesidad De volver A ponerlo En el equipo Vale Una vez has terminado Ya de clonar Todo lo que tú quieras Tus chapas doradas Tus parches habilidad Lo que quieras Os preguntaréis ¿Cómo podemos quitar A este Coraidon De aquí? Porque ya no tenemos El glitch De sacar a Coraidon Del equipo Es muy sencillo Chicos Simplemente tenéis que Subiros En vuestro Coraidon Esto es importante Y pulsar El botón A Sobre el Coraidon Como si quisierais Desmontarlo Y pum Vuestro Coraidon Clonado Desaparece Ya no tenéis Más Coraidon En el equipo Y podéis seguir Pues jugando Vuestro juego Que en un futuro Os habéis quedado Sin parches Os habéis quedado Sin lo que sea Volvéis a vuestra caja De Coraidons duplicados Que si no me equivoco La mía era la 8 La 9 La 10 Creo que era la 10 No La 9 La 9 Perfecto Y metéis otro Coraidon Al equipo Sin más Y ya está Y volvéis a hacer El proceso Para volver a tener Otros 100 parches Otros 100 chapas plateadas Y lo que queráis Chicos Lo que queráis Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Espero también Que se descubra Algún otro glitch Para poder clonar A Coraidon O a Miraidon Y poder seguir Spameando Este glitch Y espero que os haya molado Así que Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau